¿Entonces? ¿Qué ves? ¿Por qué me miras? ¿Pero tengo que ir hasta allá? Es que es como cuando uno encarga con la ropa en línea, uno cree que le va a hacer algo. Es como cuando encarga la ropa en línea. Ya cuando le llega realmente. No, es que de como lo ve, si son como lo ve, pero de que está yendo, si está yendo. Y la verdad que no está diciendo. Que no me gustó, sí. O sea, hay que decir que estaba bonito, pero que no es lo que nosotros buscamos. Ajá. Que no lleno de nuestras expectativas. Sí, que eso vaya, que no lleno de nuestras expectativas. Y que está muy lleno. Está bonito, pero está muy lleno. ¿Entonces? Y que no nos hemos bañado todavía. Y que no hemos mojado los ojos. Vamos todos. Aunque nos den una gran ahuevada. No importa, no importa. No, es que es mejor hablar, ¿verdad? Dice que no hay devolución. Entonces... Nos quedamos aquí y disfrutamos. Y es que quisimos disfrutar. De disfrutar no creo que se disfrute, pues. Es que... Y a nadie le creyó que... Ya no estaban dejando entrar más gente porque estábamos llenos. Seguramente. No, yo porque como allí... Porque allí llegaron dos, una pareja. Entonces le preguntó y le dijo... Este, espérense. Dijo, si ellos no entran, entonces entran ustedes. Si les dijo no. Por eso fue que le dije yo, pues ahí le dije así. Y le dije, los enseñaré. Sí. Pues sí. Tal vez no es bueno porque le decimos nosotros. Estamos muy bien y más gente que... Y le dan el ticabé. Ajá. Pues sí. Pero... Pero sí hay que el de ahí está mejor. Ajá. Ajá. Está bien libre, va. Y tan... No sé. Nos estábamos matando para dar la publicidad a este lugar. Sí. Y si se fijó eran como medio raros. Sí. Así como del modo, pues. Ah. No eran tan como amables. Ajá. Porque el hombre... O sea... Es que yo creo que hay que pagarle solo uno. Mejor cama y que va a dar el vertín. Ajá. Algo así sería bueno. ¿Por qué? ¿Cómo así? O sea... Un ejemplo. Que camarón pague la primera entrada solo para él. Y que vaya a ver. Ajá. Y si le parece. Ajá. O preguntar antes. Podemos ir a ver. No, pero es que no. O sea... Ya nosotros ya conocemos el Edén. Está mejor el Edén. Ajá. La verdad, sí. Aunque esté solo, no sería lo mismo. Es que otra vez que andábamos buscando en otro lado. Nosotros tenemos que ir a... Al Edén. Al Edén. Al Edén. ¿Cómo podemos buscar otro también? Al Edén tenemos que ir. A lo que... Esos... Esos... Sí, aquí es el área del cenote. Y la... Y... Y aquello donde... Donde subimos esa que estaba el área y la casa como abandonada. Es que están lejos. Mmm... Ok. Pero es que hay varios lados, varios lugares. ¿Sabes a cuando nosotros nos fuimos? Sí. Íbamos a entrar. Fue a uno que nosotros nos fuimos en el parqueo. Y estaba con una caseta ahí. Usted preguntó. Y dijo que habían varios cenotes. Dijo... Para mí es que tirase un regón. Y que... Y que nos regresamos. Usted dijo que el siguiente día íbamos a ir. Y no fuimos. Pero andamos lejos. No, aquí miedo. Adelante. Es que van malas casetas. De las primeras casetas. No, pero usted dijo que no. Porque... No sé qué dijo. Un parqueo. No le veíamos. Incluso hay una de las... Que no eran tan... No se miraban tan... Cuando aquella estuvo con Rodrigo. Ajá. Antes hicimos un amigo. ¿Se acuerda? Que nos fue con nosotros. Ah, sí. Es cierto. Sí. Fue que nos llevó para... Ahí viene. Ahí viene. Están hablando. Ahí viene. Y las veces... A veces la cobay. Y nos... Él nos llevó a conocer a dónde. Ah. Después de allá... Nos llevó para... ¿Cómo se llama? No me acuerdo muy bien. Sí, pero sí nos llevó a conocer a dónde. Sí, anduvo bien. Yo creo que era el número verde. Vaya. Vaya. ¿Quién va a hablar? Sí, ahí trabajaba. Ahí trabajaba. No con nosotros fue en el carro, pues. Se bajó la onda. ¿Quién va a hablar? Y decía a ti, en la nave. ¿Quién va a hablar aquí? Me la dejan. Paren otra vez. Hola. Hola. Se dice que la verdad... El lugar está muy bonito. Pero no tiene nuestras perspectivas. Se dice. Ajá. Entonces, te vamos a contar... No sé... No hay depolución. Lamentablemente, no contamos con reenvolución de entrada. De ese lado tenemos el reglamento. Ah, no lo leímos, pa. No lo leímos. No, más que nada, como ya se registró igual. Todo ya se registró. No. No se registró. No. Y está muy lleno usted también. Demasiado lleno. Me puse a contar con las personas que eran 214. Y a pesar de que habían unas agacholitas como mi tía, la que andaba allí. Bueno, ese calor está rico ¿Entonces? Aquí No sé si no hay Pues es, pero como si no hay opción Y el dinero se va a perder Obviamente Más caro Más caro Más caro todavía Porque allá al menos a 18 Ninguna Es que vos hubieras dicho que ibas a ir a vernos Yo le iba a decir, pero como Lo que pasa es que Usted sabe No hay que saber por qué me fui Porque no pensé Porque creo que este fue el que dijo Este amor que había venido Que había gustado No, no fue este Dijo Cristalino No No, agua no sé qué Dijo Dijo la esposa de él Sí dijo este Cristalino Sí dijo Cristalino No, no fue este No, yo no estaba No mencioné este Era otro hijo Dijo 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 ¿En qué época no saben? Ajá No, hay mejores ¿Dónde esta estuvo con el gringo? Que había hasta A los que fuimos A los otros que fuimos Esa vez ¿Se acuerda que hasta para tirarse así Les se han espionado a estas bichas? Ajá Había un palo Las aguas Tienen que ser un lugar De los buscados Y no tiene que haber más gente Todo en traje de baño Para que los mausos Háganlo para ellas Apaya la villa Ponga Ahí viene la calle Es que había uno Digamos entrar con el carro Así como una sumida Y al del lado Entonces Entonces Como o sea Ustedes digan Porque como si no hay devolución Son 80 dólares Son 80 dólares Son dos viejas Las que me hubo Vamos a tirarlo un par de veces Y después nos vamos Es que nos vamos a mojar Porque si no es que la piel Vamos a estar A pie nos vamos Y solo Coco Vamos a mover el carro Vamos Pues si De todos modos Yo voy a andar ahí Debo al agua Pero el que definitivamente Le deje estar mejor Está mejor Bueno Gracias Este carro Es que la verdad Pues si Y no son como que Muy amables Ellos Nada Y la regalamos Que no leíamos El rótulo Pues si También Si Ahí nos aceptan Voluciones Si Allí Deje Deje Si Mira Para la otra Normalmente Siempre entra uno A ver Cuando no Siempre decimos Que va a ir A ver No No Si Si Antes Sí Pero Oiga Está diciendo Que le dijo No le dijiste Que ibas a venir A ver Cuando estábamos Ahí Hacendole paja Más que estaban Tocados Ellos Que no Yo le iba a decir No Me como Tu mamá No puedo Tracen Pero Tal vez No Es más Pero Me ibas a decir No 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 Dijiste Y aunque Tal vez Le dijéramos Yo lo voy Pensando Tal vez Lo voy Encomajado Él El cuerpo Te va a caer Lo que yo iba a decir Queriendo me ofender A mí Mira Lo que La cabeza Del grupo Vos Tenías Que No Es que Si me confió Porque Como te digo Salvador Dijo Que había venido Aquí A Cristal Cristalino Tal vez No hubiera estado Pero es que no era Este cama Mencionó Otro nombre Y le apuesto Que es otro Vale Le preguntamos Ahora Que vayamos Donde ¿A cuánto Quiere apostar 100 dólares 100 pesos 100 pesos Yo le doy Yo le doy 100 pesos Y si Mire Yo le doy 100 pesos Y si yo gano Usted me da 500 No puede caminar Y va a descansar Y va a poner En el palito Es que no hubiera Esperado aquí Si nos decían Que no Allá 100 pesos Nayeli Va en fuego Vale Yo le voy a dar 100 pesos Y si dijo Que no es este Usted me da 500 A mí En este En este De cirrano A ver Es cenote Va Sí Es cenote También hay Hay pescado Sí Y en aquel Hay también En esos hay Sí hay Bueno Sí hay en todos Un cenote Un cenote De agua que está lindo ¿Cómo se llama El cenote Donde ellos fueron Es que ellos Dijeron que no era aquí Ellos dijo Que era en otro lugar Lejos Dijo ¿No se acuerdan? Dijeron que era por Tulum Vaya Entonces no es aquí Pero aquí estamos Algo cerca De Tulum No es aquí Hombre Allá vamos Nos voy a tirar Que sea Está más solo Que aquí Pues sí Pero y aquí Está muy bien Aquí está más solo Pues sí Sí No es que no es Vamos a tirarnos De allá arriba Y ya Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Vaya ¿Por dónde puede esperar En esta piedrota? No se tirase Va, Gladys No, yo no puedo cuidarte Vamos a mañar los peces No, no espero No, no espero No, no espero Sí Sí Cama En esa piedra Que espere ¿A dónde quieres sentarte, Gladys? En esa piedrota No, allá ¿Dónde están los hombres? Sentadero Sí ¿Puedes que hay muchas veces? Hola Pero las sombras Ah, ¿Dónde están las sombras? Por aquí Ay, yo le voy Ah, entonces sí se van a meter ¿Dónde están las sombras? Pero No, allá Allá hay baño Aquí liberándome a Gladys ¿En esta piedra? No, pues le digo Pues donde hay sombras Para que de la cama Yo le dije Llevemos a la Gladys La Gladys Lo va a hacer de mucho De mucho Lo que está ahí Dicen los manos Gladys Ay, perdón Se movió ¿Por qué? No, no, Gladys Tú sabes de que En ningún momento Yo he pensado De esa sirena Acá el mar Oíla Gladys Oíla Gladys Miren, miren Miren Solo hay que ir a la sirenita Y estamos bien nosotros Y nosotros Tranquilos Y contentos Y hasta aquí Lo voy a dejar Ah, qué barbaridad Hasta 85 kilogramos Yo peso Oíla 85 kilogramos 185 kilogramos No 85 kilogramos Yo la peña Te vas a tirar Yo la peña Si, no es nada No No Todavía no pasa En el lago Que decimos No es nadie Ajá Exacto Yo ni opino Nada Porque Tome No, pero no es nada Para primero Como a tirar ¿Sabe por qué A mí no me gusta Tirarme con eso? ¿Por qué? Cuando vengo Esas cosas Porque uno Como que de un solo No sé Bien raro Y se le sube Hasta aquí Eso volado A mí me gusta Ajá Los chalecos A mí me gusta Tirarme Porque me gusta Pero lo que yo Odio y dudo A veces Porque me voy a tirar Es lo de los oídos Eso yo lo odio Lo detengo ¿Pero y qué le pasa En los oídos Cuando no se agarra Como que siente Que se le van a explotar O siente que se le van a sacar Por un dolor Ayer se dispara No, pero Vaya Ahora que me estaba Aquel día que anduve Yo por allá perdido Fui al río Y cuando me andaba al río Me metieron agua En los oídos Pero está bueno Mire Hace una cruz Y se pega así Una cruz Dibujo una cruz Una cruz Y se pega Como la cruz del sapo Ajá Como la cruz del sapo O la cruz de Dios Y si tiene agua Y hace eso Y si no le sale Yo sé que le sale Porque a mí siempre Aunque tenga ya días Con el agua Sí Hay 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 un truco Hay un truco Y si no le sale Y si no le sale